Francia Elena Álvarez, secretaria de Gobierno, se refirió a las acciones que las autoridades han emprendido en las últimas semanas para contrarrestar el delito de hurto en sus diferentes modalidades y que, según la funcionaria, tienen en jaque los índices de inseguridad en Barranca Bermeja. Entonces eso hace parte también de las tareas articuladas que se realizan entre policía, ejército, CTI, la alcaldía municipal y todas las estrategias que se tienen. Invitamos a la comunidad que siga haciendo las denuncias respectivas y frente a los casos que se han, de los últimos momentos que se han generado, pues se están haciendo todas las tareas de investigación. Anunció que los consejos de seguridad se descentralizarán a los barrios y comunas del municipio mediante un cronograma de actividades. Vamos a hacer la agenda ya con el señor alcalde, tenemos nuevo comandante de estación, es el capitán Edgar Arisa, también estrenándose en el municipio como comandante de estación. Entonces vamos a hacer toda esta agenda de trabajo de lo que nos resta del año en aras de que también la comunidad nos apoye. Aunque la funcionaria destacó los resultados operativos que en las últimas semanas ha realizado la fuerza pública, destacó que los frentes de seguridad en las diferentes comunas serán fortalecidos. Vamos a facilitar las herramientas, todos los temas tecnológicos, de radios, teléfonos, las bocinas que se requieren para que esta estrategia de la policía sea efectiva y ayude y contribuya a la seguridad. Entonces esto es un proyecto que tenemos para iniciar en el 2019, esperamos dejarlo finalizado y que las comunidades se empoderen también en los temas de seguridad. Concluyó que por ser uno de los municipios más seguros del país para el gobierno nacional fue negado el aumento del pie de fuerza.